Amigos de Afuera TV nos encontramos una vez más y hoy estamos en el sector de San José de Villa en el municipio de Enagua para conversar con un ser muy especial. Está con nosotros hoy el licenciado Horacio Mata. Horacio, ¿cómo te sirve entre hermanos? Muy bien Oscar, un placer inmenso reencontrarme contigo, una persona creo que tan o más especial que yo. Un placer inmenso compartir contigo. Hermano, hemos querido conversar con usted porque entendemos que es una persona de bastante conocimiento y además que está aspirando a ser regidor por el municipio de Enagua, por el partido de la liberación dominicana. Hermano, ¿por qué aspiras? Bueno, son muchas las razones, sabes el tiempo que me conoces y los que me conocen que hemos hecho vida en este partido, en este único partido durante toda la trayectoria política mía y siempre hemos apoyado a otros en quienes les hemos confiado nuestra ideología. Pero nos han fallado y la misma gente, la misma comunidad me ha estado motivando para que sea yo quien lleve el mensaje de mí mismo, lo que es la transparencia, inversión en nuestras comunidades, en este play, en la cancha, las cañadas, saneamiento de cañadas, más cultura, más deporte. En fin, todo lo que nosotros hemos proyectado a través de otras personas y que nos han fallado. Horacio, ¿tu candidatura fue diseñada, fue estructurada o tú estás aspirando bajo el efecto Mierkina? ¿El efecto Mierkina, Oscar? Sí, el efecto Mierkina eso lo pasa a muchos políticos que están en su casa, recostados y piensan y de repente, Mierkina, pero yo puedo ser regidor. No. ¿Lo tuyo no es así? No. Y tú ves que esa gente arrancan para allá y dicen, por Dios mío, ¿y este tipo? ¿Tú eres así? No, hay gente que montan su candidatura bajo ese precepto, porque cuentan con allegados, amigos, funcionarios políticos, pero lo de nosotros es pura trayectoria. Lo de nosotros es pura trayectoria y por el cansancio de apoyar a personas que no nos representan, pues surge la necesidad de que Horacio lleve su propuesta de manera directa a la sala capitular. Horacio, hermano, estamos en el Estadio San José de Villa, que lleva como nombre Andrés Gil. ¿Por qué se le pone este nombre a este estadio? ¿Me puedes edificar un poco de eso? Bueno, brevemente una reseña biográfica de quien fue Andrés Gil, colí, para que tengan una idea, para que tú tengas una idea y los amigos televidentes tengan también una idea. Andrés Gil hizo este estadio con sus propias manos, porque este era un terreno privado donde había almendros y cocoteros, y en unos espacios vacíos, pues jugaban de tres para tres. Y él cada noche venía y derribaba una mata de coco o una de almendros. A veces los dueños, que eran los oscilarios, se percataban y los persiguían, y como el río quedaba cerca, esa era la opción, tirarse al río. La guarida era chuprú. Al río, y lo hizo unas veinte veces. Al río de cuentas, los propietarios, al ver la tenacidad, el tesón de esta persona, que realmente quería un espacio para los deportistas de acá, de San José de Villa y de la ciudad, porque en esos tiempos ya el play municipal que estaba allá en el centro de la ciudad, donde estaba Policlínico Unión ahí, estaba desapareciendo porque no daba el espacio. Entonces, los propietarios del terreno dijeron, no sé qué dejar de eso ya, porque él lo ha peleado, lo ha batallado, y no hicieron más que reconocer ese esfuerzo. Y de ahí entonces queda el estadio, que incluía incluso la calle 5, luego se delimitó y en ese espacio se construyó la escuela. Esa es la historia breve de este espacio acá. Las condiciones de este estadio, ¿esto es lo que se merece en Agua? Porque, señora, hay que resaltar que el municipio de Agua, lamentablemente, no tiene un estadio de béisbol. ¿Esto es lo que en Agua se merece? Obviamente que no. Lejos de ser un estadio para una ciudad, es más bien un chiquero. Entonces, una de las razones básicas por las que yo estoy aspirando es para rescatar este play y demostrar a la gente que en San José de Villa vive gente decente y que merece un espacio decente. Los baños no sirven, la presidenta lo intervino a raíz de un convenio con el ayuntamiento. ¿La presidenta quién es la presidenta? La compañía, la cervecería en Ciudad Dominicana, incluyó este estadio entre uno de los 80 que reconstruyó, pero fue un desastre, lo dejó en peor condiciones de cómo estaba. ¿La presidenta? Exactamente. ¡Wow! Porque este espacio no le duele a nadie, ni al Ministerio de Deportes ni al ayuntamiento. Sin embargo, es un estadio municipal. Inmediatamente el alcalde ganó, Junio. A la semana vino acá, hizo un levantamiento con unos técnicos y tenemos ansias de verlo de nuevo. Jamás volvió. Se entiende que es un estadio municipal, que es del municipio y le compete al ayuntamiento hacer los remozamientos, hacer los arreglos, las modificaciones y nadie ha podido venir y velar y ver por este espacio donde se han hecho tantos multimillonarios, tantos atletas millonarios. Pero como está en San José de Villa, pues eso a nadie le importa. Estás aspirando a ser concejal, como conocemos popularmente, o el nombre que cambió, como regidor. ¿Qué más hace falta acá, en la ciudad, por muy específicamente en San José de Villa? Fíjate, los alcaldes todavía no entienden. Esperamos que el próximo alcalde con quien estamos trabajando, que es Gerardo Alarquitecto, sí lo entienden. Ellos creen que en agua es simplemente el centro de la ciudad. Nosotros aspiramos a que en San José de Villa haya tanto remozamiento como en agua. Es más, incluso aspiramos a un semáforo ahí en la 5.15. Pero San José de Villa definen unas selecciones municipales, deben saberlo todos los candidatos. Aspiramos a que la cancha de básquetbol, que también es multideporte, también sea remozada porque ha sido abandonada. Aspiramos a que las calles se señalicen. Aspiramos a que se eliminen los policías acostados y den paso a lo que son reductores de velocidad. Lo que hemos estado en otros países, nos damos cuenta que cuando tú sales de la gran ciudad y entras a condados o a sectores, lo mismo que tú encuentras en una ciudad lo encuentras en un sector. Señalizaciones, que es rótulo. O sea, eso no se da acá en agua. El alcalde cree que en agua es simplemente el centro de la ciudad y se han olvidado de los barrios. Hay cero inversión. Los contenidos que tiene San José de Villa fue lo que hizo Joaquín Balaguer en el 94, que estaba a cargo en ese tiempo el Puma como ingeniero. O sea, aquí no se ha vuelto a ser un metro de contenja más ni de acera en San José de Villa. De llegar a la alcaldía de en agua, ¿entiendes tú, Horacio, que se puede desde ahí aumentar el turismo en agua? Por supuesto, porque en agua está ubicado estratégicamente entre dos mecas del turismo, que es Puerto Plata y Samaná. Si en agua se convierte en un lugar interesante, el turista se para. Y puede incluso taquerarse si encuentra una ciudad atractiva, como pasa en otros países. Que una ciudad de paso puede convertirse en turística, dependiendo de las atracciones que tenga. Pero para eso hay que saber que eso existe y que el turismo se fomenta y que se desarrolla. En agua es una ciudad sucia, nauseabunda cuando tú vas al centro. O sea, tú no tienes nada que enseñarle a un turista que venga en agua. O sea, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para que en agua cambie en ese sentido? Porque el objetivo principal, uno de los objetivos principales de este programa es tratar de que en agua en ese sentido cambie. Entonces estamos tocando las voces de las personas que entendemos que tienen alguna idea o que pueden aportar ya sea con su voz o desde una posición política. Bien, ese mercado, por ejemplo, puede convertirse en un mercado turístico. ¿Es el en agua? Exactamente. Se puede convertir en un mercado turístico. No con las condiciones que tiene, pero con un alcalde con visión, como lo es Gerardo, ya pidamos que sea el alcalde, tiene ya una propuesta para hacer un mercado turístico. Donde la gente vaya, compra y se sienta bien comprando ahí. Y se puede hacer, porque el espacio de ahí solo falta una persona con la capacidad, que no sea una capacidad casera ni doméstica como el que tenemos. Eso lo sabe de rutas. O sea, hay que tener competencia, hay que tener capacidad para desarrollar su casa, su comunidad y su ciudad. Ese mercado, Dios mediante, se va a convertir en un mercado turístico. Para la gente en agua y para turistas que vengan. A veces me siento yo tan extraño cuando vos que algunos turistas andan por la ciudad y no encuentran que ver. Wow. No encuentran que ver. Cuando un agua puede ser un espacio donde el turista venga y tenga muchos sightseeing, como se llama en inglés, o sea, lugares para visitar. Ah, me tiraste ahí una palabrita que... Sí, porque soy... ¿Tú hablo de idiomas? Claro, mi área es de idiomas. Wow, pero muy interesante. Yo soy profesional en el área de idiomas. ¿Progreje técnico también en turismo? Exacto, soy técnico en turismo y también técnico en educación. Lo que hay que hacer es crear por lo menos cinco o seis espacios en agua donde la gente vaya a ver. Como vienen muchos visitantes a ver lo que es la placita de Tático Enrique, el parque de Tático Enrique, donde hay un busto pequeño. Una propuesta no es que hay gente que se confunde y dice, pero es que Horacio no es alcalde, está haciendo propuestas en Foro Alcalde. Claro que no. Son propuestas para que se contemplen. Y a la gente le extraña porque los residuos que tenemos no han hecho propuestas y si no hacen propuestas, obviamente se van a manejar con el día a día y manejándose con el día a día no se avanza. Una de las propuestas que tenemos en carpeta es que el parquecito Tático Enrique se convierta en una plaza donde se pueda ampliar y las calles colaterales, que lo que llaman un tapón, sean eliminadas. Y todo eso forma de una gran plaza donde también se hagan actividades culturales porque el parque central ya está rabalizado y no se puede seguir haciendo actividades culturales allá. Los eventos culturales que se hacen allá pueden moverse para acá arriba, en la plaza cultural donde se haga un remozamiento con un busto de unos 15 o 20 metros y que realmente eso sea una parte de la atracción turística en agua. Bueno, Horacio, investigando lo que haces y lo que reconocemos que tú vienes haciendo, te vemos enfocado en el tema del fútbol. ¿Qué haces? Porque te veo con muchos jóvenes, hermano, de verdad. Te puedo felicitar en el descendido. Tengo un club, tenemos un club donde hay unos 70 miembros de todas las categorías y también nos estamos manejando con otros clubes de la provincia, quienes nos están postulando para la presidencia de la Asociación Provincial de Fútbol para darle un cambio al fútbol. Porque no sé si tú sabes, y los amigos saben, que el presidente de la federación a nivel nacional fue suspendido por la FIFA. Ah, sí, sí, recordamos, es un escándalo. Exacto, y ese escándalo también llegó a las provincias y ya se está generando un cambio para que los presidentes de asociaciones sean personas con ciertos niveles de transparencia, que realmente hayan mostrado interés, pasión y amor por el fútbol, no por una posición personal, no por un negocio. O sea, la idea es que no se va a negociar más con el fútbol ni con el fútbol se va a seguir comprando arroz y salami, Dios mediante. Que lo que nosotros fuéramos una potencia en fútbol, si desde que la FIFA está invirtiendo hace 20 años, que invierte 80 millones de pesos al año en el país y estaba yendo a los bolsillos de una persona, con el que está suspendido, las cosas hoy fueran diferentes. Ahora que mencionas lo de la potencia, me lleva a recordar que el agua estaba bien rankeado a nivel nacional, como fútbol, incluso llegamos a competir por... No, tenemos campeonatos nacionales. O sea, ¿y qué pasa con el agua entonces? Bueno, lo que te dije, poca inversión, corrupción en la administración y donde hay corrupción no hay desarrollo. No se juntan. La corrupción y el desarrollo no pueden estar juntos. Entonces, donde hay corrupción, el desarrollo sale. Sale hasta que la corrupción sale. Cuando la corrupción sale, entonces el desarrollo entra de nuevo. Y tenemos unos 10 años de sequía futbolística acá. Wow. Y Dios mediante, ese tiempo lo vamos a recuperar porque se está generando una transformación en el fútbol, que dentro de tres meses va a ser una realidad. Bueno, Horacio, hemos llegado a la parte... ¿Terminamos? No, no, no. ¡Terminamos! Esto se pone bueno ahora. ¿Cómo? Porque llegamos a la sesión, ¿verdad o palo? Horacio, esto es sencillo. Una preguntita. Yo te la hago. Tú respondes. Perfecto. No respondes. Un palo. Ya entiendo. Nítido. Vamos a darle. Horacio, las internas del PLD son el día 6 de octubre. ¿Cuánto tú tienes en el bolsillo para ese día? Ni un centavo. ¿Cómo? ¿Pero cómo que ni un centavo? Ni un chele. ¿Tú sabes por qué, Oscar? Y amigos televidentes. Porque el que busca dinero para invertir en campaña tiene que ir a sacar. Yo voy en base a propuestas. Y tengo gente que me sigue por eso. ¿Qué es un sueño? Bueno, quizá alguien despierta un día. Quimérico, quimérico. Bueno, puede ser, pero en otros países se ha dado. O sea, creo en las propuestas, en el desarrollo de las personas a través de las ideas. No creo en las dádivas. Horacio, ¿quién será el candidato presidencial del PLD ahora para el vento? Es fácil. ¿Ese? Nítido. Horacio, ¿tú aspirabas a dirigir la Regional de Educación? ¿Tú ganaste o te bloquearon? Fácil. Señoras gracias a nuestro amigo Horacio Mata por compartir este momento con Afuera TV. Grata. Nos sentimos orgullosos de verdad de compartir contigo, Horacio. El placer fue mío, fue mío, fue mío, siempre será mío, compartir con nagüeros diferentes, nagüero con visión moderna, realmente moderna, que es lo que se aspira y que todo lo que sea en agua sea con calidad así como lo que hacen ustedes. Gracias por la invitación. A ustedes también las gracias y no se vayan porque seguimos desde afuera.